Soy Pepa la Cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito Ay, yo ya vi esto Aquí me quedé A ver, ya empezó mi juego A ver, le pongo pausa Ya empezó A la puta madre, otra vez una partida Que empieza y me une y acaba Genial Regresemos a Pepa ahorita que cargue el otro mapa Ahí está Que divertido Ya habrá cargado Anda, pues sí Vamos a jugar Que Pepa puede esperar A ver ¿Qué es esto? Erradicación, ¿verdad? A la amiguita Dejó una cosa ahí Oh, que no Uy, ya la agarraron tan rúpido Va ahí La alza de granada Pim pam Nos va a caer por encima Déjale Va, le caigo a él Anda, pues sí Ahí está, hijo de puta La tengo yo Perfecto A la verga Oh, shit Bendito sea el Me salvó Porque Recibí la maldita escopeta Y alguien me está siguiendo Toma granada Hijo de perra Sí me está siguiendo Sí, ahí está Hitmarker Ay, hijo de puta Y mis compañeros Bien, gracias Ahí llegan A la verga Con este juego Voy a ver qué andan haciendo Mis compañeros Tú también, Pepa A la verga Voy a ver qué andan haciendo Mis ¿Qué? ¿Te lo tuví Y compartido una actividad? ¿Qué es esto? ¿Cómo que Alfa Cerrada De Battlefield 1 ¿Y esto cuándo pasó? ¿Qué? Sí, una Alfa cerrada Hay un montón De videos De páginas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuánto lleva esto? A ver, noticias A ver El primer enlace La alfa cerrada La alfa cerrada De Battlefield 1 Llega a PC4 Igual 6 GB Qué raro No me llegó Ni ningún correo Y eso que lo veo Todos los días No me llega Lo del código Neo Adame La alfa No Real Cu fluctuación Es cerrada, no disponible en América Latina Debido a que no existen condiciones óptimas para la conexión ¿Qué? No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!